Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas from the Bible, on my heart. I want to wish you a Merry Christmas from the Bible, on my heart.